Música Vengo de Sidney ¿Cuándo fue la última vez que hiciste la selección? 82 O sea, vas a hacer la cábala porque tú subiste en el estadio en la última clasificación y contigo acá vamos a lograr la siguiente clasificación Ay, muchas gracias, ojalá que sea como dicen, ¿no? No, yo soy Cuy de Melbourne, de Pérdula, Australia, causa ¿Cuánto crees que gana el partido? Perú, vamos a ganar 3 a 1, fácil Si Perú gana, ¿cuántos Cuyas vas a hacer? Ah, mañana hay una Cuyada en la casa de la tía Dolma, yo no hago animar, yo no hago animar A ver, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Yo de Nueva York Nueva York también ¿Y papá? ¿Tu viejo? La pregunta clave ¿Cuánto creen que va a quedar el partido? Yo creo que queda 1 a 3 a favor de Perú 3 a 1 A favor de Perú 3 a 1 3 a 1 ¿Están confiados en que va a ser así? Confiamos en el equipo Yo les voy a arreglar por esa confianza, les voy a arreglar un vale de 50 lucas Para que esa confianza ustedes la transformen en dinero ¿Les parece? ¿Les gusta el día o no les gusta el día? Claro, dale, dale A ver, acá los voy a ponchar, 50 lucas para ti hermano Gracias 50 lucas A toda la gente en Lima, a la gente de Abaque, que nos acompañe en los juegos de visita a toda esta eliminatoria A los Figueroa, a mi primo Iván de Chiclayo, un beso, un abrazo a todos A mi hermana, a mis sobrinos ahí en Santa Luz Mila, a todos mis amigos Nos vemos pronto, nos vemos pronto para el reencuentro Y hermano, ese saludo costó 50 lucas Bueno, se fue un saludo Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¿Tuvieras que apostar por un jugador que mete gol de Perú? ¿Qué nombre dirías? Christian Cueva mete uno Chau, viejito, te doy acá un cuponcito de 50 lucas A estos 50 lucas van a ir para la selección Que meta gol Cueva y que ganemos 3-0 Arrega Petido, con goles de quien? 2-0 De Bereja Flores y de Cueva ¿De todas maneras? No, imagínate Si yo te contaría todos los partidos que yo me he ido a ver a la selección ¿Cuál ha sido el primer partido que ha sido? ¿Fue para el Mundial del 30 en Uruguay? No, no, te estoy reviendo hasta la suelta de eliminatoria Ah, ok, para que te ganes una platita Te voy a dar un bonito de 50 lucas para que lo apuestes en el Cabez Ah, está bien, está bien Y ahí, la mejor que te apuesta el Perú Claro, ya cueste lo invierte Ya tienes tu platita para Rusia E incluso para la siguiente eliminatoria Gracias, de verdad Y me siento seguro que voy a ir a Rusia con este cupón ¿Nueve o Perú? ¿Otos blancos o Perú? ¿Nueve o Perú? ¿Nueve o Perú? Perú y Nueve o Perú ¿Quién mete los bolos? ¿Quiénes mete los bolos? O sea, ¿ustedes están confiadas en que paguen un resultado positivo? Sí, de todas maneras ¿Sí? ¿Ustedes apostarían por la selección? ¡Vamos a reganar! ¿Ustedes apostarían por la selección? Sí, claro ¿Sí? Yo les voy a regalar un polo para que cuesten un like en el Cabezco ¿Sí? ¡No! ¡Cincuenta bolsitos! ¿No? ¿No? Entonces, miren, yo les voy a la cara ¡Cincuenta lucas! ¡Cincuenta para ti! ¡Gracias! Y... ¡Se me acabaron! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Cincuenta! ¡No! ¡Listo! Gracias, muchachos ¡Le vamos! ¡Sí! ¡Listo! Ahora se vuelve Mira, toda la gente ¿Apostarías por un resultado positivo de Perú? Sí Sí Vale, viejito, yo te voy a regalar un mono de Incabet de cincuenta lucitas para que lo juegues y vayas haciendo caja para el mundial ¡Listo! Porque el mundial está aquí nomás, ya lo tenemos Con esto empiezo a comprarme el pasaje para Rusia ¡Listo! Muy bienísimo, papá Gracias Gracias, viejo ¡Nos vemos! Acabo de asegurar mi billete apostando de la mejor casa de apuestas 100% peruana en Cabel obviamente a favor de Perú y nada, vamos a entrar sigan que les voy a mostrar todo lo que es el ambiente dentro y fuera de la cancha así que nada, vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Solamente! ¡Gracias! ¡Ya estamos cerca! ¡Ya estamos cerca! ¡Acá llega! ¡A la 2! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos Perú! El empate a cero, se sufrió mucho, no metimos la que teníamos y nos salvamos de algunas otras. El destino quiere que suframos, el destino quiere que esperemos todavía un partido adicional. Definimos todo en Lima. A seguir alentando, nos vemos en Lima. A ver a Perú siempre. Yo lo que creo, por sobre todo las cosas, es que siempre nos ha apoyado y confía en nosotros. Así que lo único mensaje que puedo darle es que vamos a dejar todo en poder darle esa posibilidad. Es lo único que puedo hacer. Vamos gente, en Lima la hacemos, en Lima la hacemos. En Lima la hacemos, gente. Tire, en Lima la hacemos, en Lima la hacemos, tire. ¡Vamos al triunfo! Y acá no. No, rejita. ¡Viva con el triunfo! Invita, rejita. Dejamos ya a Nueva Zelanda, nos vamos a volver a Lima. Ahí estaremos para alentar a la selección en el último partido del repechaje. Vamos a ganar arriba a Perú. Ya llevo para alentar. Ahí nos vemos. Directo a Rusia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted cree que vamos a ganar el partido de vuelta en Nueva Zelanda? Sí, yo creo que sí Llegamos a la justa para alentar la selección Ah, buenísimo 13H, por acá, bienvenido señor Muchas gracias